¡Hola, amigos! Es hora de cantar y bailar con Disney Junior Music Party. ¡Vamos! ¡Paseamos a Bob! ¡Paseamos a Bob! ¡Paseamos a... ¡Oh, no! ¡Bob se va a tropezar! ¡Y a caerse! ¡Uh, menuda cuesta! ¡Vaya, y menuda bajada también! ¡Cuidado aquí y para allí! ¡Necesita nuestra ayuda! ¡Paseamos a Bob! ¡Uh, esperad, chicos! ¡Paseamos a Bob! ¡Paseamos a Bob! ¡Uf! ¡Es agradable parar aquí un momento y... ¡Oh! Bingo y Rolly en Disney Junior. Disponible en los principales operadores. Para disfrutar de muchos más vídeos como este, haz clic y suscríbete al canal de Disney Junior.